hola chicas cómo están hoy vamos a ver cómo hacer con dos agujas cómo formar cuello en b o sea cómo hacer las disminuciones para que para formar el cuello y después vamos a ver cómo hacer esta terminación no así se ve el lado derecho lado revés en este caso el escote no es muy profundo que va abriéndose así digamos en 45 más o menos grados lo que hice fue disminuir un punto cada dos vueltas o sea tejen una vuelta dos disminuir punto 12 disminuir punto 12 si quieren hacer cuello más profundo no así entonces tienen que hacer disminuciones cada cuatro vueltas tejemos una vuelta volvemos una volvemos disminución y así se va a formar el cuello más profundo bueno ahora vamos a ver cómo cómo tejer este cuello en b o sea el cuello el escote en b aquí tengo montados 48 puntos supongamos que es la parte delantera y supongamos que desde aquí tenemos que ir formando nuestro cuello en b entonces tengo 48 puntos tengo que tejer la mitad de los puntos o sea aquí hay 24 puntos y dejar en esta aguja 24 puntos si la cantidad de puntos no es par o sea es impar por ejemplo son 49 puntos entonces el punto que nos sobra sea el punto del medio simplemente lo que vamos a hacer es dejar en la aguja auxiliar si el número de puntos es impar lo dejamos en la aguja auxiliar y no lo tocamos bueno en mi caso y no lo tocamos hasta hasta que empecemos a tejer la terminación de ahí lo vamos a levantar y lo vamos a tejer también en mi caso tengo la cantidad de puntos pares entonces en total 48 puntos 24 puntos en una aguja ya tejí hasta la mitad y los otros 24 puntos simplemente lo voy a pasar a la aguja auxiliar o si no pueden tomar un aguja con el hilo y pasar todos los puntos si son muchos obviamente cuando vamos a tejer una prenda entonces pasamos estos puntos con la aguja al hilo y ahí lo dejamos hacemos un nudo para que no se nos escapen y ahí lo dejamos bueno ya pasé todos los puntos a la aguja auxiliar pueden tener varias agujas auxiliares no bueno ahora tenemos que empezar a disminuir los puntos para formar el escote así entonces lo que voy a hacer voy a destejer primer punto segundo punto y vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho damos vuelta el tejido y según nuestro nuestro punto nuestra puntada seguimos tejiendo el lado el lado revés ahora vamos a tejer el lado derecho como dije antes fíjense qué tal profundo o no quieren tejer el cuello eso depende de del tamaño del tamaño de la talle de de la prenda digamos de él del grosor de lana y todas esas cosas o sea no puedo decir cada cuántas vueltas tienen que disminuir yo lo que quiero mostrar es cómo se hace las disminuciones y después cómo formar la terminación yo voy a disminuir en mi caso cada cada vuelta digamos derecha entonces tejemos hasta aquí cuando nos quedan dos puntos tejemos los dos puntos juntos al derecho tomamos el punto por delante no por atrás porque así también se puede tejer al derecho no o sea así no sino por delante tomamos el punto por delante y tejemos el punto al derecho de esta forma va a quedar linda acá la disminución seguimos damos vuelta tejemos la parte revés tejí la parte revés y ahora vamos a tejer la parte derecha aquí esta 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 y final tejemos dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por la parte de adelante bueno y así tejemos de esta forma vamos a ir cerrando los puntos en mi caso hasta que en la aguja queden 8 puntos 8 puntos para la parte del hombro no aquí tienen que quedar 8 puntos ahora lo que tenemos que hacer es cerrar estos puntos para cerrar tejemos dos puntos juntos al derecho vuelve el punto a la aguja izquierda dos puntos juntos y así hasta terminar de cerrar toda la línea del hombro y así y y y y y y y y cortamos la lana la pasamos por aquí bueno ahora vamos a ir formando la otra parte del escote para esto primero pasamos todos estos puntos a la aguja tomamos la lana del otro lado por aquí con la ayuda de la aguja la pasamos y 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 empezamos a formar la la otra parte digamos se acuerdan que si nosotros tenemos la cantidad de puntos impar aquí tiene que quedar un punto más en el medio un punto más sobre la aguja auxiliar les mostré al principio este punto por ahora no lo tocamos ahora tenemos que ir formando la otra parte del escote para esto en cada vuelta par vamos a hacer la disminución simple al principio para esto pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos con el punto al derecho y deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido y después el resto de los puntos tejemos con la puntada que elegimos para tejer nuestra prenda la vuelta que sigue tejemos según también el punto la puntada que elegimos de esta forma se va a ir formando seguimos de nuevo hacemos al principio de la vuelta disminución simple pasamos un punto sin tejer tejemos el siguiente punto al derecho y deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido de esta forma se va a ir formando el cuello tejemos así hasta que en la aguja aquí no queden 8 puntos en mi caso no terminé hacer la otra parte del escote y ahora lo que vamos a hacer es la terminación para esto tomamos la gana de color que quieran y en primer lugar la tenemos que agregar aquí a nuestro tejido digamos hacemos el nudo y ahora vamos a ir levantando los puntos por todo el perímetro del escote esta parte será la parte más complicada y ahora vamos a ir y ahora vamos a ir de puntos que la cantidad de puntos que es impar aquí en este lugar tenemos un punto sobre la aguja auxiliar entonces este punto en este momento también lo vamos a levantar bueno voy a seguir montando los puntos por todo el perímetro del escote y si la cantidad de puntos es par entonces con la aguja auxiliar tengo que marcar para después diferenciar mejor tengo que marcar estos dos puntos en este y este porque en la vuelta que sigue tenemos que tejer después estos dos puntos juntos al revés para después aquí formar el punto derecho no voy a cerrar ahora o sea aquí después tiene que ir este punto derecho en el medio entonces cuando por ejemplo nosotros ahora vamos a montar alrededor del escote los puntos en otra vuelta tenemos que tejer un punto al revés un punto al derecho punto al revés punto al derecho estos dos puntos tenemos que tejer juntos con el punto al revés para que de este lado del lado derecho se nos ve como punto al derecho no porque este es el lado derecho que estamos haciendo ahora una vez que terminó de montar todos los puntos sobre la aguja vamos a tejer el lado revés y aquí en esta parte estos dos puntos voy a tejer juntos con el punto al revés entonces tienen que vamos a tejer juntos vamos a tejer juntos vamos a tejer juntos con el punto al revés ahora después les voy a mostrar cómo bueno ya tengo montado todos los puntos fíjense que estos dos puntos tenemos que tejer ahora con el punto al revés porque vamos a tejer la parte revés para que del lado delante quede como punto al derecho entonces estos dos puntos revés en estos dos revés derecho 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 y así hasta terminar van a contar revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho entonces vamos a empezar por el punto al derecho damos vuelta el primer punto lo pasamos sin tejer y tejemos derecho revés o sea tejemos elástico simple en todo el perímetro de nuestro escote revés derecho revés revés derecho revés derecho estamos acercándonos a la aguja auxiliar o sea tenemos que fijarse ahora tejer los dos puntos a ver cuál sería este ya lo tejí entonces ahora voy a tejer los dos puntos en estos dos puntos al revés para que de otro lado nos quede como punto al derecho si se acuerdan si en el caso de que el ancho si en caso de que tenemos la cantidad de puntos que es que sin par entonces no vamos a tejer dos puntos juntos sino aquí va a quedar un punto al derecho también tenemos que ir contando para que aquí quede punto al derecho no sé si me explico bien espero que sí que me entiendan bueno ahora aquí era el punto al derecho ahora tejemos dos puntos juntos al revés y seguimos derecho 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 revés y tejemos hasta terminar toda la vuelta ahora vamos a tejer la otra vuelta primer punto lo pasamos sin tejer este es el punto del borde y ahora los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho o sea tejemos elástico simple y tejemos hasta el centro del escote tejimos con elástico simple hasta el centro y aquí vamos a formar ahora vamos a tejer tres puntos juntos juntos este punto del medio este es el punto al derecho se acuerdan es este punto y de los dos lados son los dos puntos al revés entonces qué tenemos que hacer tengo que cambiar de lugar estos dos puntos este punto el primer punto va atrás y este punto que es al derecho va adelante y ahora tejemos tres puntos este punto este y este tres puntos juntos al derecho pero tomamos el punto por atrás no por delante así no sino por atrás es muy importante si no no va a salir tres puntos juntos tres puntos juntos ven así va quedando seguimos con el elástico punto al derecho revés derecho y así tejemos hasta la final final ahora tejemos otra vuelta ahora tejemos otra vuelta damos vuelta el tejido primer punto del borde lo sacamos sin tejer y seguimos tejiendo elástico simple el punto al revés lo tejemos al revés el punto al derecho lo tejemos al derecho y así hasta terminar toda la vuelta seguimos con la vuelta seguimos con la otra vuelta seguimos con la otra vuelta tejemos elástico simple hasta la mitad del escote y ahí vamos a hacer de nuevo vamos a tejer tres puntos juntos de esta forma formando la terminación de nuestro escote en vez voy a mostrar una vez más porque después todas las vueltas son iguales y tejemos hasta y tejemos así como como voy a mostrar ahora hasta la el ancho deseado digamos de la terminación tengan siempre aquí la aguja auxiliar será más fácil bueno acá llegamos a los tres puntos del medio y vamos a cambiar de lugar el primer punto y el segundo primer punto va atrás del tejido digamos segundo adelante y se tejen tres puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás de esta forma se está formando esta línea del escote y seguimos tejiendo como se nos presentan los puntos bueno después de tejer el ancho deseado del escote simplemente cerramos los puntos y nos va a salir un escote precioso con una linda terminación como vieron no es difícil espero que que les gustó la idea dejen sus comentarios no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en mis próximos videos que estén todas bien chau chau y y